que están haciendo una cerda para el expresidente Danilo Medina me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo tengo la información que uno de los testaferros de Fernando Rosa aquí en Santiago también va para la chirola me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo tengo la información que hay miembro del PLD aquí en Santiago que están temblando me tiene chivo, me tiene chivo me tiene chivo y serán verdad y tengo la información que el exdirector de la Policía Nacional Ney Aradrin Jenny Berenice lo va a jalar me tiene chivo me tiene chivo me tiene chivo y serán verdad lo que dicen por ahí a mi no me lo crea que en República Dominicana hay más drogas que en Colombia me tiene chivo me tiene chivo me tiene chivo me tiene chivo y serán verdad y es cierto que el general Eduardo Alberto Ten va a apresar todos los motoristas en la calle. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Y será cierto, y creo que es cierto, y que van a jalar también para la fiscalía a Gustavo Montalvo. Tengo la información. A mí no me lo crean. Y que también Monchi Fadul aquí en Santiago está durmiendo con ropa y zapato. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Y será un verdad que aquí en Santiago hay periodistas que también están temblando. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información. Y que Fernando Rosa es presidente del Fomper mandó a buscar 5.000 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 y serán verdad y creo que es cierto que el expresidente de la república Danilo Medina hay que estar vigilando porque no lo pueden dejar solo porque está temblando y serán verdad y creo que es cierto que otra vez el COVID-19 está aumentando y serán verdad y tengo la información de que están cayendo presos muchos poteadores y serán verdad que aquí en Santiago la DNCD no está trabajando.